Hola, soy Iván Ruiz. Bienvenidos a ProtegidoTV. Ahora que llega el buen tiempo, mucha gente me pregunta qué puede hacer para proteger su casa cuando lleguen las vacaciones, etcétera. En mi opinión, lo primero que hay que hacer si se puede es cambiar la puerta y poner una puerta acorazada. ¿Vale? En el caso de que eso no pueda ser, hay que siempre cerrar con llave. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vas a tirar la basura o vas a comprar el pan, esos 10 minutos que tardas, te pueden desvalijar el piso muy rápido. Sobre todo si cierras de portazo. Si no cierras con llave, estás expuesto a que te abran. Con aerografía se abre muy fácil. Entonces, tengo casos, tengo clientes que les han entrado en nada, en el hecho de ir a comprar y volver porque piensan que cerrando de portazo la puerta ya queda segura y no es así. Una puerta que está cerrada de portazo se abre muy fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre, siempre, siempre cerrar la cerradura con las vueltas. Ya sea una cerradura de seguridad o sea una cerradura simple porque el abrirla con aerografía es muy fácil. Para proteger más el hogar, ¿qué podemos hacer? Mira, es algo muy sencillo. Cuando el ladrón sale del ascensor y ve las puertas que hay en el rellano, si tienen la misma cerradura es un pito, pito, gol, golito, pito, golito, entramos en esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué aconsejo? Siempre tener una cerradura más que tu vecino o en su defecto, si tienes ya de por sí una cerradura que cierra en varios puntos, ¿vale? Es proteger esa cerradura y hacerla muchísimo más fuerte. ¿De qué manera? Poniendo un bombillo anti-bumping, anti-extracción, reforzado, de rotura controlada, que no se le puede hacer impresión, etcétera. ¿Vale? Y colocando un escudo de seguridad más potente. Si aún así queremos más seguridad, colocarle una cerradura adicional. También en casa tenemos que ver qué accesos tenemos más débiles, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podemos tener una súper puerta acorazada en la entrada y resulta que la ventana al lado que da el rellano es una ventana que es de fácil acceso y que haciendo un poquito de palanca la ventana se abre y te entran. Lógicamente tenemos que mirar qué accesos tenemos al domicilio y poner esas partes, asegurarlas. ¿De qué manera? Bueno, hay bloqueos para ventanas correderas, hay cerraduras que se pueden instalar en las ventanas de aluminio, aquellas que son de con maneta. Se puede colocar una reja fija, una reja de ballesta. Siempre tienes que ver por dónde te podrían entrar en casa. Es menos probable que te entren por la terraza si vives en un quinto y no se pueden descolgar desde el terrao. Entonces, en esos casos, tampoco se trata de vivir en una cárcel y tampoco hay que obsesionarse. Tampoco con la seguridad. Pero sí que es cierto que hay que tomar unas medidas para que tú te vayas tranquilo y que al ladrón le cueste entrar y decida irse a otro piso o a otra casa antes que entrar en la tuya. Cuando te vas de vacaciones deberías dejar unas copias de las llaves, pues algún familiar, algún vecino, pero tiene que ser alguien de mucha confianza. Y si no es de confianza deberías poner una cerradura que sea incopiable para que la persona o el vecino o la persona que se quede las llaves no se pueda hacer copias en una ferretería normal y pudiera acceder posteriormente a tu casa. Mucha gente me pregunta si dejar las llaves puestas por dentro de la cerradura es seguro o no. Porque hay como un mito ahí de que si dejas las llaves por dentro puestas, pues la... es más seguro, ¿no? Eso no es así, es indiferente. O sea, si tú tienes la puerta cerrada con vueltas y dejas las llaves puestas por dentro o no. Da lo mismo porque el ladrón lo que tiene que hacer es perforar o taladrar o cortar con la radial o acceder directamente al mecanismo interno de la cerradura. O sea, que el hecho de que tú tengas la llave puesta por dentro es indiferente. Da lo mismo. ¿Cuándo se debe de dejar la llave puesta por dentro, no? En las cerraduras que así lo permitan. Porque hay cerraduras que aunque tú las dejes puestas por dentro, luego no se quedan bloqueadas, ¿no? Si tú pierdes las llaves, sales a la calle y pierdes las llaves y tu mujer está en casa, por ejemplo, y tú llegas a casa, cierras con llave desde la parte de dentro y dejas la llave puesta, girada, normalmente el ladrón que quiere entrar con la llave que ha encontrado tuya, mete la llave dentro y no puede meterla del todo y no puede abrir. O le costaría mucho, con lo cual tenemos el tiempo suficiente para llamar a cerrarje de urgencia y cambiar la cerradura, poner una mejor, poner una adicional o llamar incluso a la policía en el caso de que hiciera falta. Entonces el hecho de poner la llave puesta por la parte de dentro no aumenta la seguridad, solamente impedimos el acceso con otra llave que sea la misma para que quisiera entrar, no podría entrar, ¿de acuerdo? También mucha gente tiene personas que le vienen a limpiar a casa y les dejan una copia de la llave, ¿no? Existe, ahora que vienen las vacaciones, ¿no? Pues existe la posibilidad de que esa persona pues sea una persona deshonesta o tenga un familiar deshonesto o lo que sea, pueda coger las llaves y saber que tú no estás en casa y te entran a robar, además no dejan marca, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? O colocamos una cerradura adicional y no le damos esa llave a la persona que viene a limpiar y cuando nos vamos de vacaciones cerramos con llave, así ella ya no puede entrar con su llave, o colocamos una cerradura que se llama un amastramiento, ¿no? Con la cual la señora de limpieza o la chica que viene a cuidar o lo que sea, viene con su llave y abre normalmente y nosotros con la otra llave podemos bloquear esa misma cerradura o la cerradura adicional, entonces cuando viene la otra persona no puede, eso también es muy importante saberlo. Otra cosa que es súper importante y que la gente no suele tener en cuenta es a ver a qué cerrajero llamas, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no son honestas, este oficio se entra a trabajar por, digamos, no hay una escuela en la que tú te apuntes y ya eres cerrajero, sino tú para trabajar en cerrajero ten en cuenta que puedes entrar en cualquier sitio cuando quieras, entonces es importante estar agremiado a un gremio de cerrajeros o justificar que realmente llevas muchísimo tiempo trabajando de esto, ¿no? Siempre debes pedir factura, siempre, porque el cerrajero, tú llamas a un cerrajero urgencias, esto es las pegatinas o lo que sea y tú no sabes de dónde viene este tío, entonces es importante siempre pedirle la factura y asegurarte de que realmente esa persona se la ve que es una persona del oficio, ¿no? Luego, aparte, ya no sólo porque te pueda entrar a robar en el futuro o pueda ver qué tienes en casa o lo que sea, sino por el hecho de que te haga un buen trabajo, porque con la crisis mucha gente empezó a ser cerrajero y son gente que no tienen experiencia y que se han liado, venga, vamos a abrir puertas y no tienen ni idea de abrir puertas, entonces donde un cerrajero profesional, por ejemplo, abriría de una determinada manera el cerrajero este nuevo, a lo mejor coge una radial y te pega ahí un tajo, te hace un boquete en la puerta y a ti te sale muchísimo más caro, ¿no? Entonces es importante también saber de dónde viene ese cerrajero, ¿de acuerdo? Entonces espero que sigáis estos consejos para que estéis más seguros en casa y por favor suscribiros a mi canal y darle a like y compartirlo porque estos consejos son importantes para la seguridad de las personas. ¡Protegéate! Gracias. Gracias.